¡Largaron el Clásico Potri P! Están agrupadas las competidoras, trata de hacer la delantera por el lado, en la pista el 1, Venerancia, ganando terreno el 2, Sander y Terrific. Más atrás viene ganando terreno el número 5, Diosa Kuiper. Por el lado, en la pista, corre el 3, Sinalina y Abierta, vienen ganando terreno el número 6, Idealista Chica, el 7, Padilla Nistel, y más atrás lo hace el 9, Disney Jam. Enfrenta ya la señal, indicatoria de los 500 metros, lo viene haciendo por el lado, en la pista, el número 1, Venerancia, la delantera, en su busca, corre el 3, Sinalina, que va resueltamente en busca de la puntera, por dentro el 2, Sander y Terrific. Más atrás viene ganando terreno por el lado exterior de la pista, el 6, Idealista Chica, descuenta las competidoras, los últimos 150 metros de carrera, por dentro, lo viene haciendo el número 1, Venerancia, enseña el camino, seguida por el número 3, Sinalina, descuenta ya los últimos 50 metros de carrera, por dentro, solo hace el número 1, Venerancia, mantiene la vanguardia con ventaja, sobre el 3, Sinalina, cruzaron el disco.